Campo Azul Selecto, cervecería Wendland y Barrel Cook presentan Mis queridos comelones, ¿cómo están? ¿Qué creemos? Bueno, venimos a visitar por tercera vez este lugar. Estamos en Mariscos, el 30, ya llegaron a su segundo aniversario. Estuvimos aquí con ellos cuando recién abrieron. Luego estuvimos en su primer aniversario. Bueno, ya llegaron al segundo aniversario, un lugar que la verdad se volvió con sentido de ustedes. Y de que yo me volví cliente, bueno, íbamos a visitarlos, a ver qué ha sido de ellos este último año. Conocer platillos nuevos, refrescarnos con unas cervecitas y unos buenos mariscos con este calor que está endemoniado. Y bueno, quédense, va a haber muchísima comida, mucha chela, mucho cotorreo. Yo soy Habs y bienvenidos a Comelones TV. Comelones TV. Bandita, pues bueno, ya estamos dentro del restaurante, pero ya estamos literal dentro. Estamos en la cocina. Y bueno, recordarán a Alberto como chiste de los Simpsons por el episodio 1 y el episodio 2. Bueno, ya estamos en el episodio 3 aquí en Mariscos, el 30. Alberto, ¿cómo estás, carnal? Bienvenido otra vez. Salud, bienvenido. A Comelones, bienvenido yo otra vez por acá. Claro, claro. Aquí, mira, ahí este, correteando la chuleta, como luego se dice, ¿no? Correteando. Así es. Oye, te conocí y conocimos este gran lugar. Recién habían abierto hace poco más de dos años, dos años fue un mes. Tenían nada haber abierto. Es correcto. Luego te visitamos cuando era tu primer aniversario y el séptimo aniversario de Comelones TV. Es correcto, sí, así es. Ahora, nosotros acabamos de cumplir ocho y ustedes ya están en los dos años. En los dos años, así es. ¿Qué ha sido de Mariscos, el 30, y de ti, que estás más conservado, de ustedes en este año, este último año? Un poco más viejo, más pelón, más canoso, con tantas cosas que nos han pasado, ¿no? Bendito Dios nos ha ido bien. La gente nos ha aceptado. Hemos recibido mucha bendición en ese sentido. Nos ha recomendado gente, hemos trabajado también por ello, pero es muy grato seguir recibiendo a la gente desde que empezamos hasta el día de hoy y que nos siguen dejando ese comentario que es el que nos anima a seguir día con día, ese trabajo que hacemos definitivamente. Esto de aquí enfrente es algo. Y que la gente vuelva. El trabajo, sí, así es. El trabajo real está atrás, está en la preparación. Híjole, ha sido más que el pago monetario, el pago que nos da la gente con su... Ha sido el más satisfactorio. Definitivamente, definitivamente, porque todavía los bancos, aún los traemos ahí como con broncas y eso, pero todo lo demás vale la pena. Lo que la gente nos sigue comentando, ha valido la pena cada día. Cada día. Cada día transcurrido ha valido la pena. Ya pues, en serio. Vean nada más. Tercera vez que venimos aquí a Mariscos el 30 y le dije a Alberto, oye, no hay que sacar tanta comida y ahora sacas un mundo de comida y luego no nos terminamos nada y andamos a la carrera. Mirad. No, no, pero es poco. Espérate. Ahora, según él es poco. Es poco, es poco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis platos, dos bebidas. Y aquí al lado tienen una pequeña cocina como de la señora Zárate, como de Chepina Peralta. Ahí van a preparar ahorita una cosa flameada, que eso pudieran empezar mientras yo empezamos a platicar. Claro, claro que sí, claro. Vamos primero, ahora sí platicando primero por el... Vamos con esta bebida que es como la rosa de la Bella y la Bestia, que estaba así en un botecito, como en la película. Es correcto. Vamos con esta bebida que ahorita la ahumaron y toda la cosa. Sí, sí, es una bebida... ¿Dónde está? ¿Para que se vea? Claro. Digo, ahorita ya se le fue el humo, pero se llama Smoke Green. Es una bebida que va con un extracto de espinacas, manzana, lleva aloe vera, whisky, el whisky borbón. O sea, con esto voy a hacer del baño a huevo. Y ahumado con tequila. No creo, pero es una de las consentidas. Es una de las consentidas de la casa. ¿Traía algo aparte del whisky? Este, nada más, nada más. Aunque esté verde, increíblemente nada más. Muy buena la mano del barman. Y a ver, sigamos con los platos. Vamos empezando por allá. ¿Qué prepararon? Ah, bueno, la bebida que traes allá. Ok, este es un zamao. Es una bebida, un extracto de maracuyá. Lleva un licor de chile ancho y lleva el tequila 30-30 blanco, es de la casa. No es de nosotros, pero así se llama. Oye, y ese bol no lo vas a pagar ya acabando de comer. A ver, ay, sí es cierto. No, no es cierto. No importa. Un saludo también a los del tequila 30-30. Ándale pues. Móchense con un pomo también ustedes. Todos son bienvenidos. Les vamos a tener que hablar, eh. Oye. Del trago ya. A ver, la comida. Ahora sí. Este es nuevo. Se llama molcatún. Es un chicharrón de atún. Ajá. Lleva una base de guacamole. El guacamole tiene la receta de la casa, ese toque. Como dije, Zaratito, tengo que decirlo, es aceite de ajonjolí. El chicharrón encima de la base de guacamole lleva cecina. La cecina está parrillada y encima de eso le dejamos caer la salsita. Esta es una salsa de cacahuate. ¿La hacemos así? Déjate la caer ahí. Hombre. ¿Se la dejo caer o te la dejo caer a ti? ¿Qué prefieres? De preferencia al molcatún. Eso. Ahí la dejamos. Se la dejamos caer. Ahí está. Vientos. Ese agarra la tortilla, le pones el guacamole, el chicharrón, la cecina quebrada. Es un taquito. Difícilmente se encuentra esa experiencia. Este es. Aguachile canelo. Esa es la tostada que comí cuando llegué, que me invitaste a una tostada. Es del aguachile, así es. Que no es el canelo, es de tu primo. Es de mi primo. Así le dicen canelo también. No es porque queramos pegarle un nombre muy importante. Aquí adentro está lleno de camarones. La verdad es que no quiero hacer un tiradero, pero bueno, camarones. Luego están estos camarones cocidos. Es correcto, los camarones. Para botanear. Adentro una salsita para mojarla ahí mismo. Como una salsita, como un consomecito, ¿no? Ándale. Le hiciste un desmadre, Alberto. Pero bueno, era parte de... Es parte del show, ¿eh? Parte del show. Ya estaba planeado todo esto. A ver, para que las cervecitas de cielito lindo que no nos tapen, esta tostadita que tenemos acá. Esa es una tostada, se llama tostada huichola. Este nos la dejó el otro chef, Alfredo. ¿El que estuvo las otras dos veces? Es correcto. Qué bueno que dejó algo. Sí, no. Ahorita está en una mejor parte, ¿eh? En Estados Unidos. Va para Estados Unidos. Ah, ¿no? No voy a pensar algo mal. ¿Caminando? No, no, no. Va a trabajar. ¿No va en el tren, pues? No, señor. Es una tostada huichola que nos dejó el chef. Es una tostada que lleva camarón fresco, camarón cocido. Lleva unas láminas de atún fresco y lleva unos trozos de pulpo. Va bañado con una salsita negra de aquí de la casa. Esa salsa tiene un toque de aceite de chile frito. La verdad es una de las cosas. Buenísima. Síguenos platicando estos platos y quiero que la cámara se vaya para allá. Están a punto de hacer allá el show. Ese del plato que están preparando. Más bien, cuéntanos de ese plato que están haciendo allá. Ahí lo está preparando Jesús. Ya puso el camarón. Ese camarón es entero, cabeza y cáscara. Ya le puso chile guajillo por ahí en rodajas. Ahí lo que está haciendo es moliendo un poco de chile chiltepín. Ahí lo está moliendo. Se lo va a echar encima. Chuy, no te tardes mucho, hijo, porque el tiempo en la tele es algo caro, hijo. ¿Echar el chile encima? Sí, no. Me siento como medio... Bueno, ¿para qué digo? Bueno, lo van a flamear ahorita, ¿no? Así es. ¿Lo van a flamear con qué? Ahí le van a exprimir un poco de limón, mira, con la técnica y toda la cosa, elegancia. ¿Cómo hiciste eso del limón, muñeco? Pues mira. Puros exportados de Francia. ¡Ah, era nomás! Puros exportados de Francia. Ahí va ya el guiso. Ahí va poco a poco. Si alcanzas a oler eso. ¿Qué tal huele? Huele, huele, huele. Fabuloso. Ojalá lo pudieran oler ahí en casa también, donde lo estén viendo. Oye, ¿así cocinas en tu casa, compadre? No te lo vayas a querer llevar, ¿eh? ¿Sí? Ya lo tengo aportado. Porque en mi casa no cocinan muy bien, digo, para ver si nos haces paro. Ahí va un poco. Ese es el tequila. Ahí va el tequila, ya no digas marcas. No, no, ya. Me queda claro. Y vámonos. Ahí va. Ese es uno de los toques. Muy bien. Oye, ahorita nos vamos a echar ese plato. Ok. Deja nada más. Bueno, ahorita que vayas a... A emplatarlo, ¿no? Me avisas para... Bueno, de todas maneras va a llegar aquí prendido. Nos queda un minutito para despedirnos. Seguimos aquí. Sí. Este... El taco, el mariachi taco. Es un taco. Va con tres camarones envueltos con tocino relleno de queso. Tortilla de harina. Con tocino. El taco de salmón, lámina de salmón. La salsita tiene un toque de aceite de ajonjolí, de aceite de ajonjolí, pero tiene un toque. El aceite de ajonjolí es una de las claves de aquí. Tiene un toque este de mezcal. Y definitivamente ese le gana a todo. Sí, pruébalo. Ah, sí. Dale. Uf. Con la alcaparra. Con la alcaparra, la galleta. Es otra cosa. Oye, amigo, venme platicando antes de que nos pasen el otro plato, los detalles importantes. Ya dos años en Guadalajara. La sucursal original en Mexpan. Pero a ver, dime, direcciones, redes sociales, horarios. Aviéntate todo el comercial. Estamos en la avenida López Cotilla, en la calle López Cotilla, a unos pasos de la Chapultepec. De aquí se ve la Chapultepec. Tenemos enseguida un estacionamiento y dos horas gratis en ese estacionamiento de lunes a sábado, porque no abren los domingos. Estos camarones que nos van a servir ahorita, los camarones al tequila, están al 2x1 de lunes a jueves, de aquí hasta el 31 de julio. Posiblemente lo extendamos hasta agosto, pero de lunes a jueves está al 2x1 de los camarones al tequila. 2x1 de los camarones al tequila, de lunes a jueves, por lo menos hasta que acabe junio. Julio. Ah, julio. Julio, sí. Julio ya está pactado. Y dependiendo de la respuesta de la gente, a lo mejor lo dejamos hasta agosto. ¿Hoy qué día es? Primero. Ah, vamos empezando hoy, Marco. Tenemos. A ver, dame la dirección, ¿ya la dijiste? López Cotilla, 1477 Colonia Americana, a Pasos de la Chapultepec, en el sentido que corre la avenida López Cotilla. Enseguida tenemos el estacionamiento, ya saben, dos horas gratis. Redes. Mariscos el 30 GDL, tanto en Instagram como en Facebook. Por ahí también acabamos de abrir el canal de YouTube. Vamos ya a ir con el plato. Ah, otra flameada. Otra, otra, una más. La última y nos vamos. A ver, chico, y échamelo para acá. Pues casi, casi nos vamos a despedir con esa imagen. Amigo, agradecerte nuevamente todas tus atenciones. Aparte les voy a contar algo. Y no porque esté Alberto aquí. Neta los van a atender, maravilloso. Este hombre es un mega anfitrión. Es un gran personaje. Sabe su jale, sabe su asunto, sabe trabajar, sabe vender. No se lo vaya a robar ningún otro restaurante, por favor. Gracias otra vez por todo. Gracias a tu equipo. Gracias a ustedes. Te voy a ver muy pronto, como en una semana. Más o menos. Otra vez vamos a seguir haciendo las cosillas que luego van a ver con mariachis. Así es. Y nos despedimos. Claro, claro, claro. Hay que empezar a comer porque... Y gracias, ¿no? Asilito Lindo por la Chévez. Muy rica esa cerveza, eh. Marquito, gracias en la cámara. A todos por vernos. Sigan a Mariscos el 30, vengan a visitarlos. Síganos a nosotros. Dos horas gratis de estacionamiento, señores. Que viva la Comeloc. En el nysideеша, gente. Tincenq. 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 ¡Suscríbete al canal!